Estado de los Estados, donde la información de cada entidad se concentra. La noticia se vuelve de dominio público. ¿Cómo enfocamos la sexualidad? Se oculta, no se habla de ellas. No se habla de ellas, pero están oyendo los llamados. Las parejas, desafortunadamente, ocultan mucho de su propia sexualidad a los hijos. Pienso que tanto hombres como mujeres que recurren a quienes prestan sus servicios a cambio de dinero, se quedan vacíos. Y el debate se concentra en buscar la verdad. Creo que el conocimiento del cuerpo sobre el respeto que te merece es la clave. Estado de los Estados. La necesidad de estar bien informado con Lilia Arellano, Jorge González Urán y periodistas invitados. Todos los sábados, nueve de la mañana.